Mami Nieves, ¿qué es todo esto? Esta es la fritada manaba que se acostumbra comer así acá en el campo. Esta carne, vamos a hacer una fritada. Tenemos la costilla, pura carne y la grasa. ¿Cómo se hace aquí en Manaví? Así como se hace aquí en Manaví. La grasa, alguien, la canzuela. Vamos a ponerle la sal. Vamos a ponerla a derretir. Vamos a ponerle a derretir para ponerle los demás ingredientes. Vamos a rallarle un ajito a la carne. Esta es la pimienta. Y vamos a ponerle la sal. Nada más, Mami Nieves. Nada más. Y ya está todo. Esperamos que sazone un poquito y ahí se pone a ver. Ya está de retirar el chicharrón. Este es marabaja de yuca. Ya está listo. Ya estamos listos. Aquí está la cernidora ancestral. La suzunga. La suzunga. La marabaja de la yuca. Marabaja. Así se le llama la yuca frita. Así le llaman. Vamos a poner la cebolla. Vamos a poner la zanahoria. El repollo. Bastante repollo. Sí. Esta es la ensalada típica manadita para la fritada. Para la fritada. Ya están listas las marabajas de yuca. El maduro vamos a freír. Este. Y ahí ponemos la carne. Ya avanzando los maduros. Vamos a poner la carne. Ya es hora, Mami Nieves. Ya es hora. Vamos a poner el limón a la ensalada. Ya casi está, Mami Nieves. Un poquito de sal. Aquí se escurre la grasa. Vamos a asar la hoja para ponerla fritada en hojita. Como se acostumbra aquí en Mami Nieves. Así es. En la mesa se desciende. Vamos a montar adentro. Ahora se va poniendo el chicharrón. Ecuador es muy diverso en su gastronomía. Y aquí estamos con la fritada manada. Cuéntenme, Mami Nieves. ¿Usted comía antes así de niña? Así comíamos. Y menos se ensucia plato. Vea. Este es natural. Es la costumbre poner la hoja. La hoja. Y ahí se pone la fritada. Todo como ve. Está hasta el verde asado. Este es un desayuno típico aquí en Manaví. Y realmente aquí es compartida en familia. Así es. Bueno, Mami Nieves. Por favor, usted primero disfrute de su rica fritada que usted cocina. Extremadamente delicioso. Vaya, pues. Bueno, yo también voy a probar. Vamos a probar la carne como está. Aquí estamos con la costilla. Aquí dicen que la costilla es la verdadera fritada manada. Así es. Vamos a probar. Está bien. Muy bueno. Mami Nieves. No porque lo haya hecho yo. Está bueno. Se pasa usted. Esta es la marabaja. El maduro frito. El chicharrón. La famosa ensalada para la fritada manada. Aquí tenemos un poquito de choclo de la sierra. Patacones, chifles, verde asado, la fritada. Un banquete. Un banquete montullo.